Sabe lo que tengo es lo que ella busca Aunque una vida loca todo el mundo asusta Quiere carretera recorrer el mundo Al otro la ha dejado para que sea justo Este summer no vamos por ahí Tú eliges el sitio mi mai Que por ti yo me pongo a la moda Y me subo a la ola para que esté high Y a nada será aburrido Los dos sabemos sacarle partido Tengo de eso pa' que vengas conmigo Y tú tienes de eso pa' sacarme de lío Cuando es acicala pa' salir de party Sabe que entra pa' la pista y se monta al safari Me tienes loco, muy loco del coco Sin ti la vida me sabe muy poco Digamos que la he esperado Digamos que llega pronto Digamos que viene fuerte Y que ya pronto llega agosto Y cuando estés por aquí Darte agua pa' vivir Si no te la doy te mueres Y a morirme voy sin ti Me tienes muy loco atao' Me tienes muy loco amarrao' Nos vamos de shopping y cuando volvemos Me enseña su bolso robao' El tema de feria que te prometí Pa' que tú siempre te acuerdes de mí No tienes carnet pero quieres rular Pa' que los bloques la vean brillar Nos vamos a la línea del mar Los datos, mi forma de andar La manera con la que me bailas Y eso que dices que no fue formal Se mueve al ritmo de X-omba Me tiene calado, ha pillado la onda Se viene conmigo, se sube a la ola La llama una amiga y se hace la loca Digamos que la he esperado Digamos que llega pronto Digamos que viene fuerte Y que ya pronto llega agosto Y cuando estés por aquí Darte agua pa' vivir Si no te la doy te mueres Y a morirme voy sin ti Digamos que la he esperado Digamos que llega pronto Digamos que viene fuerte Y que ya pronto llega agosto Y cuando estés por aquí Darte agua pa' vivir Si no te la doy te mueres Y a morirme voy sin ti Pero digamos que dice así La, 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 la Pero estamos, que estamos, que estamos, que estamos, que estamos Son such a pay and pay ¿Tienes idea cuánto te esperé? ¿Quieresман? Pasaron horas y yo sin saber Donde estabas y no sé Es difícil para ti llamarme, o es más difícil contestarme, dígame, ¿qué haré con usted? Dijiste que temprano ibas a volver, que no le vas a volver a hacer Luego que me arreglé el cuarto perfume, y me dejaste aquí sola otra vez Dijiste que temprano ibas a volver, que no le vas a volver a hacer Luego que me arreglé el cuarto perfume, y me dejaste aquí sola otra vez Saliste a rumbear con tus amigos otra vez Y no pudiste avisar de nada, yo que hasta me preparé Pa' la cena que tendré contigo, que yo misma cociné Pero no importa, ya qué vas a hacer, ahora saldré Te toca a mí salir con mis amigas y pasarla bien Ahora te toca quedarte a esperar como yo lo hice ayer Voy a pasarla bien Dijiste que temprano ibas a volver, que no le vas a volver a hacer Luego que me arreglé el cuarto perfume, y me dejaste aquí sola otra vez Dijiste que temprano ibas a volver, que no le vas a volver a hacer Luego que me arreglé el cuarto perfume, y me dejaste aquí sola otra vez Ahora me llamas tú desesperado Como siempre Que no soportes que esté disfrutando y tú no estés aquí pa' ver Te diste cuenta lo que yo he pasado Cada noche que te estuve esperando Dígame Dígame Dime ¿Qué se siente a ver? ¿Tienes idea cuánto te esperé? Pasaron horas y yo sin saber ¿Dónde estabas? Y no sé Es difícil para ti llamarme Oh, es más difícil contestarme Dígame ¿Qué haré con usted? Ahora saldré Te toca a mí salir con mis amigas y pasarla bien Ahora te toca quedarte a esperar como yo lo hice ayer Voy a pasarla bien Dijiste que temprano ibas a volver Que no le vas a volver Llegó que me arreglé el cuarto perfume Y me dejaste aquí sola otra vez Dijiste que temprano ibas a volver Que no le vas a volver Llegó que me arreglé el cuarto perfume Y me dejaste aquí sola otra vez Me toca a mí salir con mis amigas y pasarla bien Ahora te toca quedarte a esperar como yo lo hice ayer Voy a pasarla bien Voy a pasarla bien Me envuelvo entre tus besos Como el aire Me fundes en mi cuerpo En silencio Me enciende tu mirada Me desarma Te provo que la explosión se desata Piérdete sin miedo Ve, hazme en el cuello Ya no quiero esperar No quiero Tú eres mi cuello Ve, que me silencio Ya no quiero esperar No quiero Me provocas y me pierdo en tu mirada Me provocas y me pierdo en tu mirada 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 Tus besos como el aire Te fundes en mi cuerpo Mi silencio Me provocas y me pierdo en tu mirada Me provocas y me pierdo en tu mirada Te veo Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no te veo Tengo, tengo tiempo que no te veo Y a mi corazón le hace parte el fuego Mientras más te pienso, más te deseo Tengo mucho tiempo que no te veo Mami, tengo tiempo que no te veo Yo quiero rozar tus labios de nuevo Mientras más te pienso, más te deseo Y qué bueno que hoy llegaste Llevo mucho tiempo pensándote Que tú dices si nos acercamos Y recordamos Ya estoy loco por besarte Estás más linda que antes Dime si quieres y así bailamos Y nos besamos Y dale, baila, que te quiero ver disfrutar Hágale como se mueve Y dale, baila, que te quiero ver disfrutar Hágale como se ve Y dale, baila, 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 baila Hágale como se mueve Y dale, baila, 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 baila Hágale como se ve Hace tiempo que no te veo Tengo, tengo tiempo que no te veo Y a mi corazón le hace parte el fuego Mientras más te pienso, más te deseo Tengo mucho tiempo que no te veo Mami, tengo tiempo que no te veo Yo quiero rozar tus labios de nuevo Mientras más te pienso, más te deseo Síguelo bailando, bebé, tu cuerpo como lo mueve A mí me gusta como lo baila, nena, que bien te ve Sé que lo está disfrutando Me lo estoy imaginando Síguelo bailando, bebé, tu cuerpo como lo mueve A mí me gusta como lo baila, nena, que bien te ve Y si tú quieres podemos fugarnos Me lo estoy imaginando Soy encima de mí, te hago todo lo que tú quieras sentir Mientras tú te toques y te beso, baby Quiero que tú estés al lado mío, lado mío Hasta que amanezca o hasta que quieras, baby Sígueme bailando sexy Báilame así Baila pa' mí Y dale, baila, que te quiero ver disfrutar Ay, 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 cómo se mueve Y dale, baila, que te quiero ver disfrutar Hágale como se ve Y dale, baila, 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 baila Ay, 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 cómo se mueve Y dale, baila, 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 baila Hágale como se ve Hace tiempo que no te veo Tengo, tengo tiempo que no te veo Y a mi corazón le hace bailar fuego Mientras más te pienso, más te deseo Tengo mucho tiempo que no te veo Mami, tengo tiempo que no te veo Yo quiero gozar tus labios de nuevo Mientras más te pienso, más te deseo Oh, 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 oh Mientras más te pienso, más te deseo Rico, rico, rico Rock'n' for music, Caribbean Sound Mi corazón Y baila, 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 baila Sile Tengo mucho tiempo que no te refusal Solo love pensar q Lo que más me afecta es tu ausencia cuando no estás el tiempo Se desconecta, los días pasan lento, mira que intento Deshacerme de esta soledad pero no puedo Aquí estoy sentada como de costumbre, delirando en tres segundos Que me aturden cazando luces, que me alumbren el camino hacia tu destino, chico Estoy perdida, no sé cómo llegar, tengo poca paciencia pa' esperar Encerrá en este laberinto virtual donde nada acontece si no estás El día fue fatal y acá en la noche sigo entre malos pensamientos y reproche ¿En qué andará? No creo en nada, me fui de roca y ya no hay paso atrás Pa' no pensar en cosas malas, dime cómo hago Pa' aguantar, respirar y rezar, dime cómo hago Estoy soplando el tiempo pa' verte llegar Dime cómo hago Amarrarte y no soltarte Dime cómo hago ¿Qué estarás haciendo mientras te pienso? No soy fácil de engañar con cuentos Voy a revisarte de pie a cabeza sin prisa Y vamos a empezar por la camisa Las uñas, orejas, las cejas Abre bien los ojos, después no te arrepientas y pestañeas Me pongo ruda y cerca al momento Voy a descuérdate completo ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy metiendo? Yo soy cura de espanto y no aguanto tanto invento Viajando de la realidad a la ficción Me gané un Oscar por película de acción Mejor actriz, mejor guión En el montaje y en la dirección Mejor Piensa bien tu respuesta Para corta tumba fuera de la escena Pa' no pensar en cosas malas Dime cómo hago Pa' aguantar, respirar y rezar, dime cómo hago Estoy soplando el tiempo pa' verte llegar Dime cómo hago Amarrarte y no soltarte Dime cómo hago A ver si te hago un despojo Con flores blancas y agua en coco Pa' alejar tu esos malos ojos Que te tienen alterado, un poco malcriado Te voy a hacer un té de manzanilla A ver si te hago así Pa' no pensar en cosas malas Dime cómo hago Pa' aguantar, respirar y rezar, dime cómo hago Estoy soplando el tiempo pa' verte llegar, dime cómo hago Amarrarte y no soltarte, dime cómo hago Al final toda esta historia está de más Yo sé que tú estás muerto conmigo Es que al rato pierdo los sentidos Y no pongo a hablar de más No pasa nada si tú estás No, 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 no Ella sabe demasiado, hace par de días me tenía de relajo Ahora que no tiene novio me busca después que me mandaste pa'l carajo Sé que no sabes fingir, no te haga de ti No contestaba mis llamadas como si no te importara Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No quería que pasara en la noche por tu cama Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Son las tres de la mañana y el celular se revienta con pilas de llamadas Que si estoy en la calle, si ando con alguien que ella me busca que quiere robarme Yo le digo no le pares, que si es una noche de placer vamos a darle Que ella me entienda que no hay sentimiento, que ya no estoy asfixiado, ya no estoy asfixiado No contestaba mis llamadas como si no te importara Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No quería que pasara en la noche por tu cama Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Y yo le digo no le pares, que si es una noche de placer vamos a darle Que ella me entienda que no hay sentimiento, que ya no estoy asfixiado, ya no estoy asfixiado Y ahora soy yo el que te va a soltar, abándate, verdad Y ahora soy yo el que te va a soltar, de ti se va a olvidar Ella sabe demasiado, hace un par de días me tenía de relajo Ahora que no tiene novio me gusta, después que me mandaste pa'l carajo Sé que no sabes fingir, no te hagan actir No contestaba mis llamadas como si no te importara Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No quería que pasara en la noche por tu cama Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No contestaba mis llamadas como si no te importara Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No quería que pasara en la noche por tu cama Y ahora sí, ahora sí Ahora sí, yeah Y ahora soy yo el que te va a soltar, abándate, verdad Y ahora soy yo el que te va a soltar, de ti se va a olvidar Es mi mejor momento, hago lo que siento No tengo que dar explicaciones y no quiero Me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento Y me siento mejor así La libertad dentro de mí Tan solo quiero disfrutar No me pienso volver a enamorar Porque yo no quiero ser tu novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar Y es que yo no quiero ser tu novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar No más No más No más Ya no me pienso volver a enamorar No me importa estar sola Me acuesto a cualquier hora Salgo con quien quiero Porque nadie me controla Estoy de moda Haciendo mil historias Cuando estaba con alguien parecía otra persona Solo quiero divertirme Ya me cansé de aburrirme A nadie pertenezco Por eso te agradezco Y que pase el que sigue Porque yo no quiero estar de novia Y es que no, no, no me importa tu historia Porque yo no quiero estar de novia Y es que no, no, no me importa tu historia Porque yo no quiero estar de novia Porque yo no quiero estar de novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar Y es que yo no quiero estar de novia No me importa tu historia Ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar No más No más No más Si no me pienso volver a enamorar Oye popi, en este party tú andas con un blanquito bien loqui Tranquila que te brindo un trago más duro que Rocky No te doy mi celular porque yo uso walkie talkie No veo NBA pero tengo todos los mil walkie Boxlar y Tox para tu voz Vamos perreando lento aunque yo sé que tú eres peloso Oye tú andas con el Choli y no me vengas con Bicos No vamos en la Pazoli volando pa' mi cono Pagresia, aunque tú te necias Y si tú te necias me convierto en tu anestesia Si esto fuera química, yo fuera la ciencia Yo soy un experto quitando la inocencia Oye popi, dale Kaila al party Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Oye popi, dale Kaila al party Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Escúchame chilea y préndete un gare Óyeme popi, yo sé lo que quiero Si no te me pegas yo me desespero Vamos dale duro, yo no quiero pero Pónteme el favorito y chógate lo entero Tómate tu tiempo tranquila, yo espero Yo no soy un pelo, soy un caballero Te dejo un claro, por ti no me muero Si no quieres con otra golero, lero Me entende Oye popi, dale Kaila al party Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Oye popi, dale Kaila al party Pónteme suelta, pégate y báilame delante de everybody Yo, prima y fina pero ella es media loca Lo echo de tequila y me tira pa' la boca Y qué es lo que tú dices mi loca We got this baby conmigo tú te sofoca Cuando el del otro el toca tú te desacata Mueve tu cintura dura que eso a mí me mata Yo te prendo el fuego como una fogata Deja de estar que ame, no gaste tu data Soco, 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 soco Francis En su celular me guarda como daddy Me gustó que se soltó delante de everybody Hosties como ella me pone Bernari Le dicen Larry, la jugué como una daddy En el party anda con su amiga Mari Eso es Harry, de 1 al 10 ellas son el ten Popi con Petit Gris, lo sabes bien Oye popi, dale Kaila al party Ponte me suelta, pégate y báilame delante de everybody Oye popi, dale Kaila al party Ponte me suelta, pégate y báilame delante de everybody We got this baby It's okay bro It's okay baby It's okay bro We got this baby We got this baby ¡Suscríbete al canal!